Me engañó mi viejo y me engañó el tipo que se hizo pasar por mi viejo. Yo te quiero. Te quiero decir nada. No, no me digas nada. Si vos también me engañaste, claro. No, no me digas nada. ¿Qué problema hay? Sí, pero vamos a hablar de negocios. Claro. Ah, Ivo, Florencia estaba preocupada por vos. ¿Por qué no la vas a ver un poco? Empezamos mal, yerno. Se borró la noche de bodas. Usted comprenderá. Voy a ir a ver a Florencia. No, espera, espera. Con tu suegro acá estamos hablando de la fusión de las empresas. No, no tanto fusión, Federico. No tanto fusión. He estado trabajando en esta semana justamente en este tema y he llegado a la conclusión de que es imposible fusión alguna. Lo que va a suceder es que mi empresa va a absorber a la tuya. Bueno, ¿qué decís? A ver. Ivo, que las empresas no son iguales. Entonces lo correcto es que suceda lo que acabo de decir. Mi empresa absorbe de Carlo Construcciones. Y ustedes de esa manera obtendrán una participación equivalente al 25% de las utilidades. Bueno, claro está que este tipo de participación no les va a poder permitir acceder a cargos ejecutivos, salvo Ivo, que sí, que va a estar a mi lado. Lo que sí van a poder hacer es asistir a las reuniones de directorio. Es una broma. Yo no hago bromas. No, yo tampoco hago bromas. Lo que vos pretendés es una estafa. No, no, yo no estafo. Yo hago negocios. Mira, vas a ver, por ejemplo, el lunes, cuando abra la bolsa, vas a comprobar que las acciones de tu empresa van a arrancar en baja. Muy en baja, claro. Pero eso tiene que ver con alguna maniobra, seguramente. Pero, Rapalo, por favor, usted sabe que los negocios valen todo. A no ser... Bueno, yo no quiero pensar que ustedes hayan pensado que porque Ivo y Florencia se casaban, se iba a hacer beneficencia, ¿no? No, sos un cretino. Por favor, por favor, Di Carlo. Las palabras. No, ¿qué palabras, ni palabras? Sos un cretino. Yo me voy a ocupar de destruir, ¿te entendés? Es una amenaza. ¡Es una amenaza! Piensa que borras el tolmo, acórdate. Di Carlo, vos no existís. ¡Vos no existís! Ya mismo te vas a ir de casa. ¡Fuera! ¡Fuera! Cara, por favor, este Ivo, decirle a Florencia que mañana no voy a poder almorzar con ella, ¿eh? Viajo a Santa Fe por negocios, pero que el lunes sin falta la llamo. ¡Te vas! ¡Fuera! ¡Fuera! Supongo que vos no te vas a ir a la empresa de ese cretino. ¿Y dónde me voy a ir? ¿A la empresa de mi papá? ¿Usted? Ramón, me tiene tan abandonada. Yo también la tengo siempre conmigo. ¡Ay! Yo también, mi hombre. Usted es la mujer más hermosa. ¿Me permite que la bese? Pero claro, hágalo. O me muero. ¡Y, socorrito, dale! ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Llamó? No. ¿Y por qué no lo llamás vos? Porque yo soy una dama. ¡Ay, socorrito! Pero qué antigüedad, por favor. Eso no se usa más. Hay que ser un poco más moderno. ¿Viste? Llamalo, dale. No, yo soy chapada de la antigua. Yo todavía espero que me venga a buscar el príncipe azul montado en su caballo blanco. ¡Ay, el príncipe azul! ¿Cuándo vendrá el mío? ¿Qué quieres? ¿Qué piensas de hacer con Riso? No te preocupes. Ese tipo no me va a joder a mí. Perdóname. Perdóname, Ivo. La verdad es que sé que estuve mal. Pero me enteré hace muy poco de esto y tu mamá me pidió que por favor no le dijera nada a nadie. Si mi vieja se encargó de contárselo a cualquiera menos a mí. Yo no soy cualquiera. No, no quise decir eso, Marta. Perdóname, Florencia. No, 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 no me pidas perdón. No me pidas perdón vos a mí. Soy yo la que estuve mal. Yo te quería decir que... que estuve haciendo algunas gestiones para que la luna de miel dure un mes. ¿A vos te parece bien eso? Sí. Sí. Sí, sí. Yo no le quiero dar la cara a nadie, ¿sabes, Flor? Sí, me imagina. Yo quiero que te alejes de todo esto. Y... Y te quería recordar una cosita. Te quería recordar que ayer nos casamos, mi amor. Y que... Y que no tuvimos noche de bodas. ¿Estás seguro que estaban todos los datos, no? Todos los datos, hasta el número de zapatos que casas tú con sus negros. ¿Quién era ese tipo? ¿Qué vas a hacer con eso? Justicia. Eso voy a hacer. ¿Pero quién era ese tipo? Vos no viste nada. ¿Entendido? Nada. Bien, yo no vi nada. Ni voy a ver nada. Ni voy a ver nada. Hola, Milagros. ¿Me preparás algo para comer? ¿Hacer el amor me da un hambre? Yo no soy cocinera, señora. ¿Pero no sabías hacer nada? No. Bueno, está bien. Espero socorro. Vos es tan apasionado. Decime una cosa. ¿Vos sos idiota? No, no soy un idiota. Vos sos una grosera. Y tené mucho cuidado con lo que decís porque te voy a sacar de esta casa. Te vas a quedar sin trabajo. ¿Vos me vas a echar a mí? Vos me vas a echar. Sí, sí. Tené cuidado conmigo. Hasta ahora me cuidé porque pensé que podía... ¿Que podía qué? ¿Sacarte a Ivo, quizás? Ivo jamás me cambiaría por vos. Ah, muñeca. Sin embargo, te cambió. Sí que te cambió. Si no, pregúntale a Ivo dónde estaba el día que vos lo estabas esperando en la barqueta. Me reí, por favor. Qué bueno que no me reí. Ivo se estaba casando conmigo. Se estaba casando conmigo ese día. Y yo lo dejé plantado en la iglesia. Por eso él volvió con vos. Eso es mentira. 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 Mirá, flaca, no me hagas calentar porque te juro que te voy a estrangular el pescuezo como una gallina. No, como un tiro. Araca, corazón, cállate un poco. Y escuchá, por favor, este chamullo. Si sabes que su amor es todo tuyo. No hay motivo para hacerse loco. Araca, corazón, cállate un poco. Así cantaba un pobre punga. Que a la gallina... Hola. ¿Sin quién habla? Eh, Ramoncito, soy yo, Lina. ¿Qué pasa, estás afónica? No, no, lo que pasa es que estoy hablando de contrabando. Estoy hablando acá, del escritorio. Vos sabés que no nos dejan hablar desde acá. Y aparte, no quiero que escuche Socorrito. ¿Por qué? Porque si no me mata. Pero, ¿qué pasa con Socorrito? No me digas que está enfermo. No, no está enfermo. Pero Ramoncito ya te extraña mucho, te quiere ver. ¿En serio? Sí, pero como es una dama chapada a la antigua, está esperando que vos des el primer paso. Déjalo todo en mis manos. Yo lo voy a arreglar. Bueno, bárbaro, un besito. Chao, chao.